Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y en este vídeo os traigo la información de qué hay en los cofres esos que dan a final de temporada por jugar Rankeds, ¿no? Pues hay cinco tipos, bueno en realidad son cuatro tipos de cofres aunque hay cinco tipos de premios diferentes van según los rangos que consigan, ¿no? como imaginábamos la primera pregunta de todas es ¿es por el rango actual o por el rango máximo que ha llegado? Bueno, pues si lo veis por el número del cofre como muchos ya habréis deducido es por el rango máximo que hayáis conseguido con lo cual si luego bajáis no os preocupéis así que jugar a full siempre sin miedo a caer que vaya a poder aspirar siempre a mejores premios si seguís jugando Los premios son los siguientes El cofre más bajo de todos es del rango 20 al rango 16 ya sabéis que de toda la vida rango 20 es el rango mínimo para que te den el bolso de carta pues además te dan una común dorada y polvo arcano ese polvo arcano para todos los rangos es igual son en el rango más bajo que sería el rango 20 te dan 5 rango 19 es 10 rango 18 es 15 rango 17 es 20 y rango 16 es 25 polvo arcano en el siguiente rango de rango 15 a rango 11 además de lo anterior te dan también una rara dorada es decir una poco común dorada exactamente igual te dan una común dorada una poco común dorada y lo del polvo de 5 a 25 va exactamente igual que en el rango anterior luego de rango 10 a rango 6 ya son ya lo que te dan es con respecto al rango anterior una común dorada más con lo cual son dos comunes doradas una poco común dorada y el polvo como siempre y ya del rango 5 al rango 1 que es el tesoro del gigante de mar son dos comunes doradas y la poco común se transforma en épica con lo cual dos comunes doradas y una épica y aparte lo del polvo y ya por llegar a rango leyenda en lugar de darte polvo lo que te dan es otra común dorada con lo cual son tres comunes doradas y la épica dorada que ya te daban por el rango anterior ¿cómo se sabe esto? esto se sabe porque se ha metido mucha gente con programitas igual que se utilizaba para saber cuando lo de que se podía abrir el sobre el lacito este del sobre con la precompra del gran torneo y supieron cuál era la fecha de lanzamiento pues utilizaron programas del estilo para saber qué podrían dar los cofres con esto y los que han puesto este post dicen que esto va a ser así con un 99% de seguridad es decir casi seguro con lo cual bueno vosotros ya sabéis que no es 100% seguro porque todavía no se ha abierto nunca los cofres pero es muy probable que sea así en la descripción del vídeo os dejo el enlace al post donde salió todo esto y nada más chavales ya sabéis que cada cinco rangos el rango es cual la subida de premio es cualitativa con lo cual si por ejemplo estáis en rango 15 si estáis en rango 16-17 puedo hacer un poquito de esfuerzo para subir a 15 ya sabéis si estáis en rango 11-12 un poquito de esfuerzo para subir a 10 y así nada más chavales espero que haya gustado el vídeo que se haya saciado un poquito esa curiosidad y suerte con esas rankings para ver si conseguís el mejor cofre posible nos vemos hasta otra ¡Gracias!